Hoy con nuevo disco arranca su carrera en solitario con todos ustedes Javi Mota Desnúdame el corazón a besos, quédate con mi intimidad Ven a perderte entre mis huesos, quiero ser tuyo nada más Javi Mota Le he rezado a San Antonio pa' que me traiga tu amor Me baña un agua bendita pa' calmar este dolor Encendido pelas blancas en la mitad de mi pueblo Y al lugar de un lazo rojo sé La mitad de Romero Bañame Con agua bendita, con agua bendita, con agua bendita Que sale mi alma, que calme mi cuerpo, que cuesta herida Ese agua bendita que me da la vida y que me purifica Agua bendita Y ahora damos la bienvenida al programa a Javi Mota Ven déjate llevar, hoy vuelvo y nada me va a parar Oh 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 Ready to start, ready to start Este es mi momento, nada ahora me detendrá Llego la hora de volar Ordi derecha, desde Motril y con las ilusiones renovadas ¡Javi Mota! Te pido perdón de la única forma que sé Devuélveme la vida Devuélveme la vida De congención, un día me arranco tu corazón Y ahora, devuélveme la vida